Hoy vamos a hablar de tres claves principales que se pueden aplicar desde ya, que no hace falta ser ningún gurú, ningún buda, ni ningún superempresario para poder aplicarlo, ¿vale? Todos lo podemos aplicar y desde que lo hacemos, automáticamente crecemos a nivel personal y a nivel profesional. Así que os invitamos a que apliquéis estas tres claves y yo diría que la tercera es la más potente de todas, así que tenéis que quedaros todo el directo para descubrir cuáles son. Y bueno, como esto se queda grabado, luego podéis repasar, podéis enviárselo a algún amigo, alguna amiga. Y este ratito, si podéis estar con papel y boli, mucho mejor. Porque algo que ocurre hoy en día es que consumimos información sin parar en directos de Instagram, en YouTube, en documentales. Consumimos y consumimos, pero luego no llevamos nada a la práctica. Entonces tiene que haber algo intermedio ahí, desde el consumir información y llevar a la práctica. Y eso intermedio a veces es el tomar apuntes, algo que hemos hecho durante nuestra vida mucho tiempo, pero luego parece que se nos olvida. Entonces hay una conexión entre la mano y el cerebro y lo que escribimos a mano es mucho más potente que luego se lleve a la práctica. Y vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. Así que os animamos a tomar papel y boli. Y va a decidir coger papel y boli, pero como seguramente haya público de Latinoamérica, va a decir, Miguel, ¿pero qué estás diciendo? Así que tomemos papel y boli para escribir. Y también, si os va gustando lo que decimos, escribidlo en un comentario, dadle al corazón, porque es un feedback muy bonito y así no se convierte solo en un diálogo entre Michelle y yo. Hacemos entre todos, pues, algo mucho más bonito. Ya que estáis aquí, nos podéis decir desde dónde os conectáis y si vais a ir al Antídoto, si lo estáis pensando, también lo podéis poner y qué os vais llevando de lo que vamos diciendo. ¿Os parece bien? Poned un sí ahí en el chat, si os parece bien. Excelente, buenísimo. Si quieres comienzas tú con la primera clave. Pues la primera es el perdón. Esa para mí es la primera y la que supuso un punto de inflexión en mi vida entre los 20 y 21 años, que fue la etapa en la que peor lo pasé a nivel personal, bueno, a todos los niveles. Y aunque fue la que peor lo pasé, en la que más crecimiento tuve. Y resulta que yo antes de los 20 años, pues, en general, la vida me iba más o menos bien, en general. Pero entre los 20 y los 21 años entré en un pozo en el que no sabía cómo salir, lo veía todo oscuro, se juntó todo. Entre los 20 y los 21 años nos quedamos sin dinero en casa, no podíamos pagar la hipoteca, nos quedamos sin casa, nos tuvimos que ir de allí. Y también se juntó con el peor año a nivel de rendimiento deportivo. Y yo venía del mundo de alto rendimiento de atletismo y estuve muchos años de ser campeón de España, medallista internacional varias veces. Y fue el peor año. Se juntó con el divorcio de mis padres. Se juntó con que emocionalmente yo estaba hecho un desastre. Tuve lesiones. O sea, parecía que nada podía ir peor. Estaba en escasez de salud, escasez de dinero, escasez de amor, escasez de todo. Y gracias a eso, pues, pude profundizar en algunas técnicas, como una de ellas es el Hoponopono, una técnica ancestral hawaiana, que una de las claves es el perdón. Y empecé a perdonar, porque yo creía que me iba mal en la vida por culpa de la familia, de los amigos, de los políticos, del país donde había nacido, de un montón de cosas. Y dije, pero, vamos a ver, si no soy yo una causa del problema, no puedo ser causa de la solución. Entonces, voy a responsabilizarme y voy a perdonar a todo el mundo, voy a perdonar todas las circunstancias, porque ese rencor es como beber un veneno constantemente que envenena al que se lo bebe, no al que se le guarda rencor. Entonces, voy a dejar de beber este veneno del rencor, voy a perdonar, a perdonarme a mí, a perdonar a otros, a perdonar las circunstancias. Aunque luego, más adelante, en el tiempo, me di cuenta de que realmente lo que perdonamos es las reacciones que hemos tenido. No hay alguien a quien perdonar, pero en ese momento sí que sentía que había alguien a quien perdonar. Familiares, amigos, entorno... Y ese perdón me salvó. ¿Por qué? Porque descubrí que el rencor es como una pequeña cárcel, estamos encerrados en unos barrotes, y esos barrotes los podemos quitar perdonándonos y perdonando a otros. Así que yo diría que esa es la primera clave que sirve para crecer a nivel personal y profesional. Porque si tenemos ese rencor es como llevar una mochila que pesa cientos de kilos y nos cuesta mucho avanzar. Cuando perdonamos y nos quitamos la mochila, vamos muy ligeros por la vida. ¿Qué opinas, Michelle, sobre esto? ¿Y qué opináis los que estáis en directo? Ponedlo en el chat. O sea, creo que es la base de todo. A mí me pasó algo similar. Fue, bueno, con la situación de mi padre, ¿no? Que lo conocía muy tarde. Y yo veía como una culpa, ¿no? Como que los de afuera. Pero cuando uno perdona de corazón, uno se da cuenta que realmente lo que estamos haciendo es liberándonos. Y nos quitamos un peso, como si tuviésemos una mochila muy cargada. De repente es como, ¡guau! Soy tan feliz. Puedo caminar tan ligero. Entonces, como dices tú, al final el perdón es para nosotros mismos también. Es para viajar ligero en todo lo que estás creando, en tus emprendimientos. Pero por sobre todas las cosas en tu vida. Emprender la vida desde un lugar donde tú estés en tranquilidad y en paz contigo. Es que eso no tiene precio. Yo creo que el perdón no solamente tendríamos que esperar perdonar cuando pasa algo muy fuerte. Sino incluso perdonar en las pequeñas cosas. Como que no me cumplo. Pero X cosas no me desperté. O hice un comentario. O me hicieron un comentario. O pasó esto. Es como constantemente estar aplicando el perdón y decir, no pasa nada. Lo recontextualizo al amor. Y ya mañana lo podría hacer mejor porque es rara de humano. Entonces creo que el perdón es una constante. Así que estoy totalmente de acuerdo. No sé cómo lo ven el resto que están conectados. Sería buenísimo que nos compartan por allí. Que piensan del perdón o si quisieran profundizar en esto. Yo diría que, bueno, lo hemos hablado también por allí. La aceptación también de los hechos. Sería como que lo segundo. Porque cuando lo hablamos por ahí, por WhatsApp, o sea, yo dije, es que es total. O sea, yo perdono, pero también tengo que tener esa dosis de aceptar la realidad. Es decir, no porque yo perdone algo las cosas van a cambiar. Que es muchas veces lo que nuestro ego, ¿no? Lo que el personaje quiere. Yo perdono, tú me perdonas. Entonces nos amamos y como nos amamos, actuamos de una manera. Pues no. El perdón es para liberarse. Y en el mundo de las formas tenemos que aceptar que hay una realidad. Y que a lo mejor perdonar, por ejemplo, tú perdonas una infidelidad o perdonas X cosa en una relación. No supone que tengan que seguir juntos, o sí. Pero no varía del perdón. O sea, es como eso algo más profundo. Y aceptar también nuestra realidad. Y desde esa realidad jugar realmente el juego bonito. No es lo mismo emprender siendo mamá. No es lo mismo emprender estando en África. No es lo mismo emprender estando en España, en Estados Unidos, en Venezuela. ¿Mejor o peor? No hay un mejor y un peor. Simplemente son diferentes realidades. Todos pueden hacerlo. La respuesta es sí. Si cada quien cree que puede hacerlo, lo puede hacer. Pero tenemos que aceptar el desde dónde estamos jugando. Y entender que es magnífico. Yo siempre digo, estamos en la carrera de la vida. Pero no todos partimos desde el mismo cero. Porque no todos nacemos con las mismas creencias limitantes. Con la misma cultura. No sabemos qué estaba pasando cuando estábamos en la barriguita de mamá. Qué estaba pensando ella. Si lloró. Si la pasó bien. Si la pasó. Y después queremos emprender. Aplicar X estrategia. Y que todo nos salga igual que la otra persona. Entonces, yo creo que es dejar de mirar afuera. Dejar de compararse con el resto. Y aceptar la realidad de cada uno de nosotros. ¿Tú cómo ves esto? Pues, vamos. 100% de acuerdo. Y hablando de juegos. Yo veo esto de la aceptación. Que justo lo escuché el otro día en una ponencia. Y me encantó. Como un partido de tenis. Es cuando aceptamos. Es aceptar que la pelota viene hacia el lado derecho de la pista. Y yo voy al lado derecho a darle a la pelota. Eso es aceptar la realidad. E ir hacia donde la realidad nos va diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos ocurre es que estamos en el lado izquierdo de la pista. La pelota va al lado derecho y decimos. Jo, pero yo quería que viniera al lado izquierdo. ¿Por qué no viene al lado izquierdo? Quiero que la próxima vez venga al lado izquierdo. Y no, a lo mejor la próxima vez te viene otra vez la pelota al lado derecho. Entonces, aceptar la realidad es. La pelota va para allá. Pues yo voy para allá para poder golpear a la pelota. Y esto es un juego. A veces cuando sufrimos es porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Y cuando aceptamos, lo que queremos es que las cosas sean como son. Entonces, ahí no hay sufrimiento. Ahí ya hay aceptación. Si por lo que sea, imagínate que en mi caso un día cocino con mucho cariño y luego mi pareja va a venir a casa, ¿no? Y cocino y preparo con mucho cariño la comida y de repente llega mi pareja a casa y me dice, ay, no tengo nada de hambre. Hoy se me ha quitado el apetito. Si yo no acepto la realidad, a lo mejor sufro. Pero si yo la acepto, digo, mira, pues yo le he puesto mucho cariño, mucho entusiasmo. La realidad es que no tiene hambre, no va a comer. Pero yo me he encargado de lo que me podía dedicar y lo he hecho con cariño. Si acepto la realidad, no sufro. Y disfruto y digo, ay, perfecto, cariño. Pues no pasa nada. Vamos a dar un paseo o lo que sea. Si no acepto la realidad, sufro. Y digo, pero que he preparado la comida y te la tienes que comer. ¿Entendéis? Esto que suena así tan heavy es lo que nos ocurre a diario. Cuando aceptamos las cosas tal y como son, no sufrimos. Estoy totalmente de acuerdo. Me encantó el ejemplo porque es que yo soy muy visual y cuando explicaste el ejemplo fue como hay personas en el mundo del emprendimiento cuando están creando negocios que tú dices, no, pues sufren porque no quieren comer. Pero es que hay otros que de repente agarran la comida y se la meten en la boca. Come porque come, pero ya va. Tenemos que escuchar también lo que el universo, la vida nos quiere decir. A lo mejor no es el momento de comer. A lo mejor hay que comer más tarde o mañana, ¿no? Que es cuando quieren que los resultados pasen hoy. Sí o sí. ¿Por qué? Si invertí tanto y tiene que salir dos más dos ya aquí hoy. No, a lo mejor te está pidiendo la vida que respires. Y desde la tranquilidad, desde ese no desespero, entonces te va a llegar, no eso, te va a llegar el triple. Entonces, nada, me encantó el ejemplo. ¿Cuál sería el tercero? Bueno, el tercero es uno muy poderoso y para contarlo voy a hablar de una anécdota que justo el otro día la escuchaste en el evento en Madrid y es sobre las gafas. Esto hacía muchos años que no lo comentaba, pero me parece que os va a gustar mucho a las personas que estáis aquí. Si alguien sabe lo que son las gafas de mosca y gafas de abeja, por favor que lo ponga en el chat. Y si alguien no lo sabe, no digáis nada porque lo descubriréis en un momentito. Imaginaos, seguro que todos tenéis algún amigo o alguna amiga, una persona, que veis que las circunstancias de su vida son maravillosas y decís pero con lo bien que le va la vida, ¿por qué se queja todo el día? ¿Por qué va como enfadado por la vida si le va muy bien? ¿Conocéis a alguien así? Poned en el chat un sí. Si conocéis a alguien, ¿qué veis? Que la vida es maravillosa para esa persona, pero se queja y solo ve lo negativo todo el rato, ¿no? Y se enfoca en eso. Efectivamente. Si veo por ahí algunos sí es genial. ¿Esto qué ocurre? Que esa persona lleva gafas de mosca. Aunque vaya por un sitio lleno de flores, todo muy bonito, circunstancias maravillosas, esa persona lleva puestas las gafas de mosca. Entonces, aunque en un sitio en el que hay muchas flores haya una sola mierda, solo con una sola mierda en un campo entero de flores, esa persona con sus gafas de mosca va a ir a la mierda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues automáticamente que tendrá esos pensamientos y sentimientos que al final le llevan a resultados desastrosos. ¿Por qué? Porque solo tiene basura mental, podemos llamarlo así. Solo se queja, solo hay... todo el rato queja. Está en queja FM todo el rato. En cambio, hay personas que llevan otras gafas, las gafas de abeja. ¿Conocéis a alguien, alguna persona, que decís, yo no sé, con lo que le ocurre en la vida, que le pasa de todo y tiene esta enfermedad y le ha ocurrido esto y lo otro, ¿cómo puede sonreír? No lo entiendo. ¿Alguien conoce a alguien así? Ponedlo en el chat. Poned un sí si conocéis a alguna persona que aunque veis que las cosas vosotros creéis que le van mal, esa persona está alegre, saca una sonrisa. Es porque lleva gafas de abeja. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque vaya por un sitio, un basurero, imaginaos un sitio lleno de basura, aunque haya una sola flor, con una sola flor que haya, como esa persona tiene gafas de abeja, ve la flor, se enfoca en la flor y eso hace que tenga esos pensamientos, sentimientos positivos que llevan a acciones y resultados pues más positivas. Y va consiguiendo lo que quiere y sobre todo lo importante con una sonrisa de oreja a oreja. Decidme en el chat, ¿qué os ha parecido lo de gafas de mosca y de abeja? ¿Y qué gafas os vais a poner a partir de ahora? Ponedlo ahí y dadle al corazoncito si os ha gustado. ¿Tú qué opinas sobre esto, Mishel? ¿A ti te ha pasado alguna vez lo de las gafas de mosca? Yo sí, yo he llevado mucho tiempo gafas de mosca. Yo creo que al final cuando uno está mucho tiempo en el modo víctima y como entre comillas despiertas, llego entre comillas porque siempre que despertamos siempre vamos despertando cada vez más, aquí nadie está más despierto sino que evidentemente despiertas y vuelves a despertar, ¿no? Que siempre estamos despertando. Te das cuenta, ¿no? Que cuando ves actitudes de otras personas que están en ese modo víctima es bonito porque son un reflejo de lo que por mucho tiempo uno también estuvo allí. Y creo que es bonito que desde este lado podamos también dar ese mensaje y decirles, hey, hay una manera más bonita de vivir que es desde esa gratitud profunda de decir, ¿cómo veo el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? O sea, realmente la vida me va a traer retos, pero yo puedo pasarla bien. El sufrimiento siempre va a ser opcional aunque el dolor exista, pero puedo pasarla bien aunque esté ese dolor porque si por cada reto me quejo, si por cada persona, circunstancia, si todo el tiempo vivo echando la culpa afuera y no me hago responsable de mi vida, es que te vas a caer en un bucle y no va a haber ningún cambio. Y el cambio realmente lo podemos tomar cada uno de nosotros. Un mentor, tus padres, solamente pueden acompañarte, pueden mostrarte el camino, pero no pueden cambiar ese camino por ti porque cada uno vino a ser su propio camino. Entonces, desde esa responsabilidad, desde ese suelto al modo víctima, es que es maravilloso porque empiezas a pasártela también mejor y como hablábamos al principio, a viajar más ligero. Porque es como, vale, no pasa nada. No salió esta vez, lo hago de la manera diferente la próxima. Si a esta persona no le caigo bien, no pasa nada, le envío amor. Es que vas por la vida viendo amor. Y yo creería que la gratitud va también de la mano del auténtico amor incondicional. Yo creería que, porque a veces me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre el amor? Voy a explicarlo yo y ya tú lo dices, que evidentemente esto no es una verdad absoluta. Es lo que yo creo. Pero para mí la diferencia entre ese amor y el amor incondicional es que no hay unos estándares como tal. En el mundo de la forma puedo poner límites y puedo poner estándares, pero desde el corazón, en la profundidad de mi ser, yo amo incondicionalmente a mis hermanos, a Miguel, a todos los que están conectados, a todos los problemas que la mente ve como problemas. Y desde ese lugar, desde el auténtico amor incondicional, es que siento una profunda gratitud en mi corazón porque digo, wow, todo lo que pasa es simplemente para mi bien mayor y para el del frente también. Todos somos unos espejitos bonitos. ¿Tú qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo. Y aquí me parece también importante, sobre todo para mí, yo del pasado, porque yo no entendía antes muy bien la diferencia entre aceptación y resignación. Yo decía, bueno, pero entonces, claro, si acepto todo lo que pasa en la vida, me voy a quedar quieto y no me voy a mover y voy a aceptar todo. Y si alguien viene y me pega un bofetón, lo acepto y me quedo ahí para que me dé otro. No entendía. Hasta que entendí que hay una gran diferencia entre aceptación y resignación. Y que puede haber amor incondicional, incluso amar a esa persona que te ha insultado o que te ha hecho daño en el pasado o te hace daño en el presente, porque una cosa es esa aceptación, es amor incondicional y otra la resignación. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque alguien te insulte o te pegue o lo que sea, tú no tienes que quedarte ahí. Aceptarlo es, vale, acepto que esto ha ocurrido y como el amor también me incluye a mí y yo me amo a mí mismo y quiero estar bien, me alejo de esta persona si tengo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es importante poner límites, esa asertividad. Y el amor incluye al amor a uno mismo, porque a veces creemos que el amor es solo hacia los demás y nos olvidamos del amor hacia uno mismo. Entonces permitimos que nos hagan aquello que no nos gusta. Entonces hay una gran diferencia entre aceptar y resignarse. Y ese amor incondicional puede estar, incluso se puede amar, a esas personas que nos han hecho daño. A mí, por ejemplo, me ha tocado, o no es que me ha tocado, yo he decidido de alguna manera ese amar a personas que en el pasado me hicieran daño. Y eso ha sido una gran liberación. Y muchas veces cuando tú amas lo que ha ocurrido, incluso la relación con esa persona o esa situación cambia. Porque ya lo decía Gandhi, ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y muchas veces cuando tú cambias, lo que percibes, lo que ocurre a tu alrededor cambia, porque estás como conectado a otra frecuencia. Es como si estamos en la radio con ira FM o orgullo FM o deseo FM, pues estamos ahí y todo lo que va a ocurrir en nuestra vida va a alimentar ese deseo, ese orgullo. Pero en cambio, si estamos más en el amor FM, amor incondicional FM, en paz FM, va a retroalimentarlo lo que ocurre fuera y a su vez vamos a encontrar más de eso fuera. ¿Por qué? Porque estamos sintonizados a esa frecuencia. No sé qué opináis las personas que estáis aquí en directo, decídnoslo en el chat. Y tú también, Michelle, ¿cómo lo ves? No, totalmente de acuerdo. Yo es que me podría quedar aquí hablando contigo y con todos con estos temas horas y horas. O sea, creo que estoy totalmente de acuerdo. Al final no es lo que queremos, sino quién somos, que no atraemos lo que tú quieres. Atrás es lo que eres. Entonces, se trata de cambiar. Y lo que quieres cambiar allá afuera, hacerlo por ti. Empezar por ti. Y desde ese lugar vas a atraer a tu vida esa frecuencia. Y yo creo que también es importante decirlo, ¿no? Por lo menos así lo he vivido yo en ciertos momentos donde, aunque tú sientas cierta frecuencia, ¿no? Que puede ser el amor, la paz, puedes estar como en una frecuencia cuando está como en esa purificación álmica, cuando tú estás elevando tus niveles de conciencia. Bueno, van a ver a lo mejor, vamos a ponerle los nuditos escondiditos que se tienen que destapar, que tienen que como romperse, liberarse, porque ya no pega con esa nueva identidad, porque ya el ser está expandiéndose. Y la única manera que tiene de expanderse es como liberar esos nudos ocultos del pasado que a lo mejor no se han liberado. Y es por ello que llegan sucesos, personas, maestros, para mostrarte, mira, ¿te acuerdas que a lo mejor en el año tal, o en la vida de no sé cuánto, vibrabas en miedo, vibrabas en víctima? Entonces, pero lo bonito también es que empiezas a ver el mundo y las cosas diferentes. Los problemas o los retos que empiezan a llegar, porque siempre igual llegan, los enfrentas desde otro lugar. Desde esa apertura, desde esa aceptación, desde ese perdón, desde ese amor. Y es muy bonito. Yo creo que es muy bonito lo que estamos compartiendo hoy aquí con todos. Cuéntenos si les ha gustado, si no después otro día hacemos otro live y les compartimos más. No sé si quieras contarnos una última clave. Yo creo que con estas ha sido bastante power. Como dice Miguel, no es nada más escuchar un bonito live. Yo creo que es hacernos responsables de decir, vale, me voy a repasar este live a ver si algo me resuena. O si ya lo anoté todo, lo voy a practicar, porque no es lo que escucho. Es que realmente lo integre y lo ponga a la acción. Es que yo sienta realmente amor por X persona que se te pueda venir ahora en la mente. Y tú digas, es que le envío amor. Y a lo mejor no elijo estar con él y tomarme ahora un café porque no quiero. Pero lo amo profundamente. Que si le pasa algo, que me llame, que yo le voy a ayudar. O sea, yo creo que podemos estar en la madurez cada vez más juntos. No nada más Miguel y yo ni X personas. Sino que juntos sumamos más cuando empezamos a vibrar más desde ese lugar. Para no estar en guerra con nosotros mismos, sino en más amor y en más unión. Totalmente. También gracias de corazón a todas las personas que estáis poniendo ahí los comentarios, los corazones. Y como añadir algo, es simplemente una pequeña reflexión. Hoy hemos hablado de la importancia del perdón, la aceptación, la gratitud. Y esa parte del amor incluye también el perdonarnos y el aceptar cuando vivimos de manera temporal un estado de ira, de rabia, de deseo, de orgullo, de miedo. Es decir, que si lo vivimos no vamos a alimentar eso todo el rato. Y vamos a estar ahí lamentándonos. Pero ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué yo ahora estoy aquí en esto con el miedo, con el deseo o con la ira? No, vamos a poner también amor a eso. Hay que entender que somos seres humanos. Tenemos nuestra parte de ser. Amor infinito y la parte humana, que es la parte donde está ahí el ego y está en esos juicios, está ese miedo, ese deseo, esa ira a veces. Somos seres humanos, hay que aceptarlo. A veces vivimos más como seres y otras más como humanos. Entonces hay que aceptar que esto ocurre así porque es lo que somos y no pasa absolutamente nada. Y hay que poner amor también cuando transitamos momentos de ira o de rabia que a todos nos puede ocurrir. Así que bueno, esa es mi reflexión final, que ha sido un regalazo pasar este tiempo juntos. Os animo a ir al evento del Antídoto, que vais a ver que es una gran oportunidad también de crecimiento interior, crecimiento exterior a todos los niveles. Y la energía que se respira en este evento es una maravilla. Así que os animo a los que podáis ir a que lo hagáis. Gracias, 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 Miguel. Gracias a todos. A los que quieran de repente saber más información, nos pueden escribir por aquí en la cuenta del Antídoto por mensaje directo. Pueden adquirir sus entradas por ahí en la biografía que está en el impuesto el 18 de marzo en Infema Madrid. Sé que será una nota porque la energía ya se está empezando a sentir. La energía no miente y realmente todo el equipo que hay detrás estamos haciendo que realmente sea una experiencia mágica y maravillosa para todos. Es un evento para conectar, para aprender, para formarnos, para llorar, para gritar, para bailar. Eso vamos a vivir todas las emociones en un día. Así que nada, gracias, Miguel, por aceptar este espacio. Nos vemos, bueno, que ahora no vamos a llamar, pero aquí en un live nos veremos también pronto. Chicos, si quieren que hagamos otro live también nos lo dicen y hacemos otra charla de valores y el de cómo vivir, ¿no? Cómo también hacer las paces con ese ego y con ese ser humano y con el ser que todos somos. Bueno, un besito muy grande. Un besazo, un abrazo grande.